El tema que hoy nos trae, y que usted lo ha mencionado, es la ocasión de la reconversión monetaria. Desde hace dos meses aproximadamente, cuando usted decretó la reconversión monetaria, la banca privada y también la banca pública han venido realizando todos los esfuerzos, todas las inversiones. Ha sido una dedicación a tiempo completo para cumplir con ese requerimiento del gobierno nacional. Yo creo que hemos estado dedicados con el apoyo del Banco Central de Venezuela, con el apoyo del equipo económico del gobierno, con el apoyo de la superintendencia de banco, para que esa reconversión monetaria sea todo un éxito. En principio, lo hemos dicho y así mismo se lo hemos colocado en esta comunicación, de que la reconversión monetaria es una necesidad urgente, es una decisión acertada, que puede apalancar el crecimiento económico del país. Es decir, nosotros creemos que es una medida sumamente acertada, sumamente conveniente, no solamente para la banca, sino también para los factores económicos del país. Ahora, nos hemos visto obligados por responsabilidad como sector a escribir esta comunicación. Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, pese a todo el trabajo desarrollado, pese al nivel de logros que se han obtenido, de que podamos realizar la reconversión monetaria en la fecha indicada por su decreto. Porque a pesar de que estamos casi listos en un 100% de todas las actividades tecnológicas, logísticas, no hemos podido hacer al día de hoy unas pruebas integrales. En la reconversión pasada, de hace 10 años, se hicieron 4 simulacros o 4 eventos. ¿Y 10 años ya? Sí. Sí, sí. ¿4 simulacros? Sí, simulacros. O sea, 4 eventos de prueba integral de todos los sistemas, de tal manera que pudiésemos ver que eso iba a funcionar correctamente en el día D de la reconversión monetaria. Entonces, es un enorme riesgo, señor presidente, que estaríamos corriendo si continuamos con la decisión de la reconversión monetaria sin haber realizado estos simulacros, no solamente dentro del propio banco, sino también integrados con el Banco Central de Venezuela, con los entes que nos prestan los servicios, todos los entes que nos prestan los servicios, razón por la cual, y muy responsablemente, le estamos solicitando, señor presidente, de que la reconversión monetaria se prorrogue por lo menos 90 días. Y ver la posibilidad, si le parece bien al equipo económico, y fundamentalmente al Banco Central de Venezuela, si pueden coexistir, convivir los dos conos monetarios por un tiempo determinado, de tal manera que no haya un estrés en los medios de pago. Ese es el planteamiento que muy respetuosamente, muy responsablemente queremos hacerle, y lo hacemos a través de esa comunicación. Quiero resaltar, señor presidente, de que hemos tenido no sé cuántas reuniones con el equipo del Banco Central de Venezuela, que hemos tenido reuniones con el ministro de Banca y Finanzas, con el vicepresidente económico, que hemos constituido comisiones de trabajo que han trabajado las 24 horas seguidas, sábado, domingo, para cumplir con ese requerimiento del decreto presidencial. Pero la verdad es que dos meses es muy poco tiempo, es un tiempo demasiado corto para darnos la certeza y la seguridad de que la reconversión monetaria, el día pautado, será un éxito 100%, 1000%. No sé si hay alguna pregunta de su parte, señor presidente. Entendido. No, muy bien. Le agradezco realmente la amplitud de las consideraciones, doctor Aristides de Maza Tirada. Yo tuve conocimiento de esta comunicación y la pude evaluar. Esta comunicación dirigida al general Castro Soteldo, en su momento la vi, fue ascendido por honores. Conocí bien esta comunicación, la he evaluado bien, a fondo. Entiendo el planteamiento completamente y lo comparto parcialmente. Y creo que hay que dar un periodo superior para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. Ni tantán, ni tontón. Pienso que pudiéramos plantearnos una nueva meta. Y así se lo planteo a toda la asociación bancaria, a la banca pública, al Banco Central de Venezuela, aquí está su presidente. Quisiera que también me diera una opinión sobre este tema. Comparto un nuevo periodo de 60 días y proponernos como meta hacer todos los eventos, los simulacros, las coordinaciones y buscar esa reconversión monetaria que mucho lo necesita Venezuela. Pero es demasiado la necesidad de nosotros dar ese paso. Y en segundo lugar, comparto el plan antiestrés de la convivencia entre los conos monetarios por un periodo a determinar. Me decían los expertos estudiosos en el tema que de alguna forma sucedió en la antigua reconversión monetaria hace 10 años. Ya hay una experiencia importante en eso y pudiéramos verdaderamente compartir eso. Nuevamente pide la palabra al presidente de la asociación bancaria de Venezuela. Micrófono, por favor. Yo digo que es el momento para explicarle la razón por la cual nosotros estamos pidiendo 90 días. O sea, los 90 días no es que... son consecuencias de 60 días. Pueden ser más, pueden ser menos. Es que hemos evaluado que para hacer por lo menos 3 simulacros que debería ser lo correcto, se necesitan por lo menos esos 90 días. Porque entre un simulacro y otro por lo menos deberían de haber 15 días. Porque claro, se hace el simulacro, se ven los resultados, se discuten los problemas que se puedan presentar, se puedan presentar y se toman las correcciones. Los problemas tecnológicos requieren acuciosidad, requieren detalles, requieren trabajo, tiempo, que no se resuelve tan fácilmente. Y hemos fijado, señor presidente, el día primero de septiembre, porque es el comienzo del mes y en consecuencia los cierres serían como cierres perfectos. O sea, yo con todo el respeto posible, sugiero, me excusa, que considere, que considere, pues, esos 90 días que nosotros entendemos perfectamente, somos los más interesados en que la reconversión monetaria sea rápida y se concrete exitosamente. Correcto. Eso se llama argumento y recontraargumento. Yo pienso que, bueno, el equipo puede establecer una coordinación. Yo, porque soy muy acelerado, entiendo que ustedes también son gente pragmática, no es acelerada, y quisiera ver muy pronto esa reconversión monetaria. Propongo 60 días, pero evalúen todo el aspecto técnico que propone la banca, de los simulacros y del cierre perfecto. Buena idea, el cierre perfecto y el inicio perfecto. Yo creo que en 24 horas podríamos tener una recomendación en firme, sólida, para anunciar la mañana ya con decreto nuevo firmado y con pautas claras para toda la sociedad que está muy pendiente de este tema. Quisiera un comentario, algunas orientaciones por parte del Banco Central de Venezuela. Presidente Ramón Lobo, por favor. Bueno, buenas tardes, presidente. Un saludo a todos los compañeros que nos acompañan. Y efectivamente, en el mismo momento en que usted dio las orientaciones, sacó el decreto, comenzamos una serie de reuniones con distintos sectores comerciales, empresariales, económicos, y por supuesto también en el sector público. Y particularmente hemos de destacar siempre la consecuencia por parte de la asociación bancaria, quien desde un momento manifestó el total apoyo y comenzamos en esta discusión. No son menos de 10 reuniones de manera continua que hemos tenido en forma colectiva para evaluar los distintos pormenores, donde el tema tecnológico, la adecuación necesaria para todos los sistemas que tienen que vincularse con los distintos agentes económicos, se tienen que ser considerados. Me parece muy prudente, presidente, lo que usted manifiesta que nos permita reunirnos con ellos que ya hemos conocido parte de los detalles, creemos que podemos acortarlos, pero a fin de que pueda ser informada toda la población venezolana, evaluar esa parte. Por otro lado, el Banco Central de Venezuela lo que ha venido cumpliendo todas las distintas fases que van a la par de todo lo que corresponde al tema tecnológico. Permítanos, tomando su sugerencia, conversar y ver, consensuar una fecha dentro de ese concepto de acuerdo, de conversación que usted viene implementando. Bueno.